En un gran momento, ¿eh? Me estoy acomodando ahí. Qué lindo, qué lindo se ve, hermanos. Gracias. Te lo muevo un poquito, ¿no? Ahí. Ahí está. Che, che. Che, che. Qué rico, ¿eh? Por favor. A ver, que vamos a probar. Prueba, 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 prueba. Prueba, prueba. A ver, a ver. Un aplauso. A los cocineros del barro del Batone. ¡Bravo! Ahora sí puedo quitarme los lentes porque me gusta ver la gente a los pinches ojos. ¿Cómo estás, cabrón? Bien, muy bien. Por fin, por fin estamos acá sentados. Gracias, gracias. Por fin estamos, nos hemos encontrado en otros momentos, en otras situaciones. Es cierto, es cierto. Y por fin tener este momento de hablar de la música, ¿no? Lindo. De este lado tan humano que tienes. Cuaco, cuéntanos un poquito de 1989, de cómo sucede esta situación musical, que ahorita estás total, estamos en todos los medios, cabrón. Se van a radio, internet, mañana en Vortex, que Vortex no sabemos ni qué es, güey. Pero es algo, es algo muy importante y se aprecia mucho también en Latinoamérica. Qué sucede con 1989. Bueno, sí. Perdón, me distrae la música por eso. No, 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 quiete, quiete, quiete. Lo voy a pensar bien. Igual el que hable es él. El que habla es él. Ah, ok. No, pero tú nada más, manda un saludito. Yo mando un saludito. Hola, un saludo para todos los que nos están viendo. ¿Me escuchás, Gabo? Sí, te escucho perfecto, hermano. ¿Estás atento? Ahí, ahí, ahí. Ahí está, como sabés. No, yo digo algo rápido y después lo paso a los chicos. 1989, de lo que va es de un grupo de amigos, de tocar música y dedicarnos a algo que nos encanta, con un amor increíble, o sea, juntarse con gente que uno quiere, sin ninguna expectativa alocada o decir, la tenemos que pegar o tenemos que conseguir tantas miles de personas que vengan a vernos. Creo que un poco todos en diferentes formaciones y en el pasado pasamos por eso, por esa picadora y ahora lo que decimos un poco es que ya estamos un poco de vuelta y nos juntamos con gente que en realidad nos queremos entre todos y es un placer estar juntos y tocar y nos divierte y creo que esa es la base, de ahí se arma. Y qué mejor decirlo en una escena tan rica, güey, mira todas tus escenas representaditas. Y nos pasan cosas como estas. Qué rico, familia, total, un salud. Salud. Salud para todos. Gracias. Venga, aprovechen, salud. Se va hasta allá y hasta acá también. Bien, aprovechamos ahí con Fede que estamos acá siempre presentes apoyando la escena, apoyando Latinoamérica. Pudimos vivirlo en Colombia, en Perú, ahora me voy a Honduras y luego me voy otra vez a Colombia. Así que se está viviendo algo muy importante en Latinoamérica que es como, güey, pues, es un escenario, ¿no? Un escenario internacional en el que podamos enfrentar cada proyecto y por lo menos de nuestro lado, aunque ustedes lo crean y estamos acá en un restaurante pasándola bien, lo estamos logrando, ¿no? Aprovecho también para recibir a 1089, a Daquita también, que está con nosotros. Un aplauso a Daquita, bravo. Daqui, ¿cómo estás? Muy bien, estoy comiendo a mí unos gnocchis que están increíbles. Guau, qué voz, ¿eh? Qué voz, ¿no? Claro que sí, estoy comiendo unos gnocchis increíbles. La temperatura en el balo de Matón es de 35 grados, la humedad 88%. ¡Qué rico! Ahorita nos va a hablar de su vida y su momento y también, bueno, pues, en 1989 vino a presentar el disco, ¿qué onda con la producción musical? ¿Se da también la comida rico? O sea, aprovechen y están armando el disco y comen así también, o solamente un pancho. Pancho. Esto es lo más rico que es, la verdad que impresionante. Ahorita nos va a hablar de la comida, espectacular. Bueno, nada, muchísimas gracias por invitarnos acá. La verdad que yo estoy muy sorprendido y creo que todos recién estábamos hablando de lo mismo, porque siento como que se nos pasó algo por alto, ¿viste? Y que ahora nos dimos cuenta de lo grosso que es todo esto y que la gente esté comunicada y que esto es una nueva manera de comunicación de la cual no estábamos al tanto y que esté toda Latinoamérica conectada es poderoso. Sí, 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 lo vivimos nosotros, o sea, por lo menos hoy en el show estuvo una banda de Costa Rica, una banda de Monterrey, una banda de Costa Rica con una de Colombia, ¿no? Representado por Argentina, una comedia italiana, lo que decíamos, ¿no? Una unión hermosa, cabrón, y que cualquier niño, o sea, pongo este ejemplo, ¿no? Un niño de 12 años de República Dominicana está viendo el show en su celular, cabrón. Entonces todo lo que sucede, el plus que sucede acá es lo mejor. Después ya lo está viviendo, ya está en su baño porque su mamá no lo deja ver. Ah, no, imaginemos, ¿no? Se está pintando la boca solo, ¿no? Entonces aprovecho, por primera vez en mi vida, ¿eh? Aprovecho para mandarle un beso enorme a toda Latinoamérica, de todo el corazón, 1989. ¡Bravo! 1989. Hay que darle follow. Ya nos vimos en vivo, que fue lo mejor. También que el baño de Monterrey nos da la oportunidad de hacer una banda en vivo, de poder mostrarlo como ustedes quieren y disfrutar este gran momento, ¿no? Latinoamérica, y aparte me faltó decir Jillian Airway, o sea, nunca pensé que iba a llegar hoy. Perdón, pero, o sea, soltamos fotos en Facebook y no pensé que iba a pasar. Y obviamente ya vi la cara de Dakita y Dakita quiere boletos y quiere ir mañana a ver a Jillian Airway. ¿Vas a ir mañana o no? Obvio. ¿Te gustó lo que hace o no? Está buenísimo. Está bueno, ¿no? Sí, obvio que voy a ir. Dakita, ¿cómo se hace tu momento en la cuestión de acá en la conducción? Estuviste en el Personal Fest, también con Fer Ansibia, con Juaco. Con Juaco, sí, estuvo buenísimo. Estuvimos el sábado y el domingo todo el día a pleno cubriendo todo lo que pasaba. No solo, yo no me encarga de las bandas que tocaban. O sea, Steven Taylor me pasó por el lado, eso sí, eso lo tengo que decir. ¡Ay, perdón! Pero bueno, nada, es cosa de todos los días. Y estuvimos cubriendo con Darío Barassi lo que eran todas las actividades que había fuera de lo que eran las bandas, que estaban re buenas y era súper divertido todo eso. Una pregunta personal, ¿Darío Barassi es buena onda o no? Es lo más, es un genio Barassi. Entonces es mala onda, cuando alguien dice es lo más, es un genio, es que es mala onda. No, no es cierto, no es cierto, Darío no te conozco. Si es mala onda te digo, te digo, bueno es que, y te cambio de tema. No, no, se ve que traes como mucha onda. Es lo más, sí. Mucha energía también, ¿no? Poder llevar de un lado a otro y la situación que él lleva está bueno. Bueno, Laquita, ¿y qué onda? ¿Te gusta gustar la comida? ¿Te gusta se llega? ¿No te gusta? La comida está buenísima, se llega, es lo más, a mí me habían dicho que se llega era un delirio y hoy lo comprobé, chicos, es así, este chico está loco, Gabo. No, pero mucha buena onda, vos me contaste más o menos cómo era la onda acá, me invité hasta a venir a que los conozca a todos y la verdad está buenísimo y yo le quiero mandar un saludo grande a toda la gente de Latinoamérica porque me ven casi todos los días en Youps TV. Yo fui a Perú y dije, porque yo me lo dije acá, me dijo, no, es que Youps hay en Perú. No, de verdad, es lo más visto, cabrón, en Perú, pa, 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 pa. Y que en la calle dijiste Daquita y todos dijeron, eh. Todo el mundo se juntaba, bien, mal. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos a Perú cuando quieras. Si quieren que vaya a Perú, nada, invítenme y voy, no pasa nada. Ahí está, ahí está, ahí está presente. Arroba Daquita, ¿no? Arroba Daquita, arroba1989oficial, arroba Reining TV Pro, que está sacando una fotito ahorita. Brindis, brindis, brindis. Todo lo que él dice, bueno, va, 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 yo le creo. Brindis. Sacó una foto. ¡Otra! Imagínate el audio de la foto, ¿no? Y bueno, está también Ferratier, ha sido otra remisión. Muchas gracias, está Mecho. ¡Bravo! Nos encanta hacer este show, a veces es pesado, a veces es emocionante. Yo no he dormido, les confieso. O sea, dormí una hora. Vengo de un viaje enorme, pasando de Perú, Chile, Argentina. Y Joaco sigue robándose de mi plato. ¿Te gustó más mi plato? ¡Ay, qué buena onda! ¡Avioncito en vivo! ¡Bravo! Bueno, 1989 voy con él. ¿Qué onda? Hola. Hoy están acá en Cia TV, mañana. En... Toma el... Vortex. Uy, diste con el menos indicado. Mañana en Vortex. Lo mejor, lo mejor acá. Y a la noche en Noctambulos. Venga. Con el buen Diego Poggi. Así que, con el buen Diego Poggi. Ahí nos vemos. Mañanita para que se den cuenta ahí en Noctambulos. Y en Vortex, que está excelente con... ¿Diego va con Gregolini en la mañana o va en otro show? No, a la noche a las 10. Ah, perfecto. ¿A las 10 con quién, Juan? Ah, uno que está en el Rock. Sí, creo que es uno que ve bandas emergentes también. Que he hablado con él. Así que, dense a voltecita. Es bien fácil. Mándense a arroba1989oficial. Y ahí se encuentran todo. Hoy lo vimos en vivo. Lo viste en tu casa, en tu celular, en tu pinche oreja, en tu ojo. Mañana en tu casa también me está tocando. Tu pinche ojo. Porque tengo una pinche estrategia bien cabrona. Vamos a hacer un pinche concierto en casas de los fans. Pero bueno, ya dije la idea, me la van a robar. No importa. Bueno, gracias a Ivonne Matone que hizo la cena deliciosa. ¡Bravo! Aprovecho. Comete uno más. Come, come. Yo sigo. Sigan participando. El sorteo. ¿Cómo vamos? ¿Se siente o no se siente? Aprovecho a todos los chicos que están allá. Aprovecho a todos los chicos. Disfruten de Ivonne Matone que nos da la oportunidad de vivir esto. Gracias.